¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy tenemos el privilegio de estar acompañados de Juanito Martínez, quien es profesional y campeón del motociclismo deportivo. ¿Cómo estás Juanito? Bienvenido a Pasión por las Motos. Hola Sonia, mucho gusto de estar acá con ustedes y muy contento de estar compartiendo con todas esas personas que nos ven ahí detrás de sus televisores y pues contento de estar aquí compartiendo un poquito con ustedes mi experiencia. Bueno Juanito, ¿qué te parece si nos contaste un poquito de vos? ¿Qué es lo que ha pasado después de la última vez que estuviste aquí con nosotros en el programa? Bueno, sí, he estado metiéndole muy duro a los entrenamientos, he estado compitiendo, ahorita últimamente me han estado invitando mucho a correr a El Salvador, a México y bueno, estoy ahí también haciendo planificaciones para poder ir a correr el latinoamericano en parejas a República Dominicana. Entonces, sí, he estado ahí bastante activo en el deporte y con la academia, ¿verdad? Siguiendo, dándole tips a todos ese semillero de niños que vienen ahí en el motociclismo para Guatemala. Excelente. ¿Cuándo se llevará a cabo la competencia? Bueno, ahorita tenemos una el fin de semana que es en El Salvador y después está programada para octubre, la que es para República Dominicana, entonces ahí andamos preparándonos y luchando ahorita también en las competencias del Campeonato Nacional que, como ustedes han visto, ya se van abriendo más las puertas para hacer deporte, para ir realizando diferentes actividades en el país. Excelente. Juanito, cuéntanos, ¿qué es lo que más te apasiona a ti del motociclismo? Bueno, una de las cosas que más me apasiona es ver a todas las familias unidas porque al final el motociclismo es como que un estilo de vida para muchas personas, es algo donde uno siente la adrenalina, donde uno disfruta, es un deporte bastante extremo, ¿verdad? Y la unión familiar que tiene ya que la esposa o la mamá prepara al niño o prepara al esposo para que se vaya a echar su ride en la moto o las competencias, entonces creo que esa es una de las cosas que más me apasiona, la disciplina o la unión familiar que hay en las personas para poder realizar el deporte del motocross, del motociclismo o solo montar la moto, ¿verdad? Porque te puedes ir tú con tu esposo a dar una vuelta o a desayunar a algún lado y al final vas creando como que esos lazos más unidos y esas son una de las cosas que más me apasiona del motociclismo. Excelente, bueno Juanito, algunas personas que nos están viendo seguramente en casita tienen la inquietud de querer incursionar en el motociclismo, ¿qué consejos les darías tú a todos esos apasionados por las motos que quieren incursionar? Bueno, sí, una de las cosas es que tengan su equipo de protección, ¿verdad? Importantísimo el casco, a veces miramos a mucha gente que lleva el casco metido en el brazo o que lo lleva puesto en su motocicleta, por favor úsenlo, les va a servir muchísimo, no saben cuánto, para también las personas que quieren hacerlo como deporte, ¿verdad? Tener un casco que tenga las especificaciones adecuadas para poder soportar cualquier incidente, ¿verdad? El equipo de protección, las rodilleras, los guantes, el equipo, las botas, ¿verdad? A veces también muchas personas no les gusta utilizar los guantes y bueno, hoy teníamos un tip importante también para eso, que además de utilizarlo para poder tener protección en la mano, al final la transpiración que uno tiene en el cuerpo cuando uno realiza alguna actividad física en las manos produce una inseguridad del grip a la hora de ir agarrado de nuestro manubrio, cualquier movimiento fuerte o falso podemos soltar nuestro timón y ahí es donde pasan los accidentes, ¿verdad? Entonces, a veces también es importante las mínimas cosas para poder estar bien protegidos. Excelente. Bueno, cuéntanos Juanito, ¿por qué es que tú utilizas y recomiendas el Power One? Bueno, sí, una de las cosas del motociclismo también, ¿verdad? Además del equipo de protección, además de la motocicleta, el cuidado que tenemos que tener con ella, ¿verdad? Por eso tenemos aquí todos los productos de Castrol, tenemos el Power One que es el que utiliza la protección en nuestro motor para poderle dar mejor potencia, mejor desarrollo a nuestras motocicletas, ya sea de deporte o de trabajo, al final protege nuestro motor, eso hace que nosotros sintamos la mayor potencia en nuestras motocicletas y que podamos disfrutar más de ellas, ¿verdad? O sea, que recomendadísimo. Recomendadísimo, ese es el aceite que yo utilizo para mi moto y funciona de maravilla, al final mis cambios siempre están bien suavecitos en la competencia, en altas o bajas temperaturas siempre me funciona súper bien por esa tecnología que trae, ¿verdad? Al final no es sólo un aceite, es ingeniería líquida, Castrol. Bueno, excelente, muchísimas gracias Juanito por esta entrevista, por contarnos un poquito acerca de tu experiencia y así como Juanito vive la pasión por las motos, también nosotros los invitamos a continuar viviendo esa pasión. Es momento de continuar con el programa, así que siga con nosotros. Gracias.